Tras no permitirse su instalación durante ocho meses, las banquetas de Padre Mier volvieron a ser invadidas por decenas de vendedores ambulantes en el centro de Monterrey. Desde principios de marzo, el municipio retiró a los puesteros y mantenía una vigilancia. Desde entonces, solo unos cuantos ambulantes operaban de forma intermitente y con charolas para huir en caso de la llegada de inspectores de comercio. Pero desde esta semana, las banquetas entre Escobedo y Juárez volvieron a llenarse de vendedores. Puestos de tacos, mesas, carretones y mercancía de todo tipo obstruyen el paso sin considerar las medidas sanitarias por el COVID. La invasión ocurre previo al inicio el lunes del Buen Fin, que este año tendrá una duración de 12 días. En la Plaza Morelos, solo está permitida la instalación de oferentes informales en entrecalles, sin embargo, fueron observados también en el corredor principal. Es prácticamente un adelanto del Buen Fin para los ambulantes y una probadita de lo que podría hacer en la época decembrina.